Hola a todos, me presento formalmente, soy la oficial de policía de la provincia de Buenos Aires, Carrizo Quimey, mi legajo es 424-708, soy funcionario público. Hace un día ya expuse a los medios, a las redes sociales, una problemática que tuve trabajando. El día 10 de junio del 2022 me presenté a mi servicio, mi horario era de 7 de la mañana, 19. Me presenté a la comisaría a trabajar y comencé mi jornada laboral a las 8 de la mañana porque faltaba personal. De hecho, estaba con una compañera y a las 8 de la mañana resulta ser que no se presentó, no estaba presente, no estaba conmigo. Así que me ponen a otra compañera, empiezo mi jornada de trabajo. A las aproximadamente 10 de la mañana más o menos sufrimos un accidente con personas civiles, del cual ahí empezó el problema, el real problema de lo que yo estoy denunciando. Ahí lo que pasa es cuando tenemos el accidente, sea persona, el oficial Medina que yo había mostrado, había hecho público porque fue así. Ahí es cuando yo después de todo esto, al no recibir atención médica, al no saber en ese momento, al no haber peritaje porque no se hizo, no estaba modulado, no se moduló. Al no haber intervención, al no haber actas de procedimiento, al no haber nada, obviamente que no se iba a poder descontratar esta situación. Que de hecho la idea principal fue eso, fue que no haya registro de ese accidente. Bueno, tuve la suerte universal, supongo, de que esto sí existió. Alguien, no sé quién, puso la noticia ahí de que sí existió. Bueno, la parte de la noticia 2.3 dice que se hizo personal del SAME para contratar de que estemos bien, no fue así. Vino el personal de tránsito para contratar, no fue así. Tránsito se encuentra con un auto en el medio de la calle, que esas son las actas que están firmadas por el oficial Medina que yo estoy denunciando, que estoy exponiendo a esa persona. Esa es la realidad de empezar a caminar este proceso a nivel de justicia, paso por paso, hacer las cosas bien, pero bueno, claramente no se llega a ningún lado. Fue a reclamar o a pedir ayuda o colaboración, o a estudios jurídicos, donde el personal trabaja en asesoría letrada departamental, donde tienen personal en sanidad, en la oficina de sanidad, que es el que regula nuestra situación. De hecho, a mí para intentar callarme, me hicieron pasar por psiquiátrica, pero bueno, me sacaron mi arma, me pusieron en una condición de estado policial no favorable para mí, además de ya tener el prejuicio de cómo soy o cómo no le gusta que sean los jefes para trabajar. Yo no soy igual, nunca fui igual. Agradecerle a la sociedad en particular a los que están apoyando esta situación. De hecho, estoy recibiendo más amenazas, muchísimas más amenazas, que creo que es el miedo que tenemos todos de ir a presentarse a una fiscalía, a hacer una denuncia, que de hecho mi reclamo es ese, que me he presentado en la fiscalía, he presentado denuncias, y que mi vida corre el riesgo igual, igual que lo de mi familia, es igual que lo de la sociedad, como para tener esto. En realidad es eso, yo si me estoy exponiendo de esta forma y estoy haciendo esto, es porque el riesgo lo corría igual, porque fui a un estudio de abogados y trabajaban para la policía, porque cualquier persona que se acerca a mí es para sacar información o amenazarme. Entonces, yo lo que quiero con esto es que si me pasa algo a mí o algún familiar o algún vecino, porque hay gente, por lo menos en la jurisdicción, que ha sufrido más de una amenaza de parte de estos superiores, quería exponer y quería decir y quería aclarar esa situación. Yo, además de hacerlo por vocación y por convicción, quiero dejar bien en claro de que si a mí me vuelve a pasar algo, que de hecho hay amenazas en el video de TikTok que había subido con anterioridad, por más que haya sido confuso, a mí me pasa algo y estás puesto, y bueno, es parte de ser policía, esto es parte de ser policía, pero por lo menos se tiene que hacer justicia, y por lo menos que se haga justicia si a mí me pasa algo. Bueno, tras recibir muchas, muchas amenazas, ¿no?, de que han sido no tan consecutivas, bueno, ahora con el tema de exponerlo, sí, y más todavía, y de hecho genera un poco de miedo, porque genera un poco de miedo, pero nadie está a salvo, nadie está a salvo. Entonces, si puedo salvar más de una vida en manos de personas que no les importa, en estos casos personas involucradas en siniestros de tránsito por intereses personales, por eso voy a hacer hincapié, no es que solamente estoy peleando por un arreteo porque me importe la plata, no, no, si las cosas se hubiesen hecho como corresponde, la mamá de Lucía Bernadola no tendría que ver a los mismos jefes que le liberaron al asesino de su hija. Y esto también corre peligro porque son gente que tiene plata, ¿sí?, y que los pobres no podemos hacer nada. La justicia no trabaja para los pobres, no trabaja para los pobres, entre comillas, ¿sí? Yo no soy pobre de convicciones, no soy pobre de alma, no soy pobre de corazón, y no soy pobre de ovarios, ¿sí?, para que sepan a mis jefes que me mandaron a arrodillarme para que me hagan un sumario, primero les van a hacer los sumarios a ellos y después me van a hacer el mío y el que me ha... Y si me pasa algo, por favor, le pido a la sociedad que me acompañe y que la próxima vez, cuando un policía les pida ayuda, escúchenlos, porque no somos todos iguales. Yo no me quiero hacer la heroína, yo no quiero ningún cargo, no quiero. Quiero que esas personas que se encargaron de hacer desaparecer un accidente de tránsito por mandar a personal a otro lugar que no corresponde, por mandar personal sin licencia de conducir y ese personal ni siquiera sea capaz de llamar una ambulancia, ni siquiera para una compañera que está al lado de ellos, al lado de ellos, cuidándolos, porque yo sí los hubiese cuidado, sí hubiese cuidado a mis compañeros, ni siquiera de proteger a la sociedad, ni siquiera brindarle la atención médica a una persona porque eso es abandono de persona. Estoy indignada porque siguen llegando amenazas, siguen haciendo cosas. Espero, espero, Oficial Medina, espero, José Luis Segovia, espero, Comisario Ligizamón y espero, Adrián Manuel, me había olvidado que era el que me había dicho que me tenía que arrodillar. Me voy a arrodillar ante Dios, siempre, ¿sí? Y no me voy a hacer la justiciera, simplemente de que sepa que los policías no estamos solos, que los policías tenemos vecinos que nos cuidan. La justicia existe, que le tomen declaración a los vecinos, los que vivieron, que le tomen declaración a mis compañeros, que siguen sufriendo un montón de cosas y que no hacen esto por miedo, ¿sí? Porque sí, es parte, es parte, pero hay que tener, ni siquiera le podemos, le tenemos más miedo a esto que a la misma calle. Tenemos el mismo riesgo y todos estamos, en cierta forma, bajo este sistema de corrupción que ya pasó la delgada línea azul. Ya no se meten con los policías solamente, ya no hostigan solamente a los policías ni amenazan. A las personas que nos pagan el suelo también. Y es eso lo que quiero que entiendan. Y por ese mismo miedo de que la justicia no eleve las denuncias que hago en la fiscalía, eso sí es tener miedo. Porque acá, ¿a quién recurrimos? Yo soy auxiliar de justicia. Yo formo parte del sistema de justicia y de seguridad. Y sin embargo, lo que estoy haciendo es justicia y seguridad. Entonces, el que me quiera venir a decir algo, primero que se fije dónde está trabajando y para quién le trabaja, ¿sí? El compañero que está, ¿de qué lado? ¿De qué lado está el compañero? Más de todo lo que vengo sufriendo me genera un montón de cosas, pero dejar en claro que a mí me matan, fueron ellos. Las personas que me conocen y hubiesen querido respuestas, no las hubiesen tenido. Porque pasé la situación de saber y ver y estar enfrente en una fiscalía cuando no... Y estar ahí en ese momento, en ese lugar, cuando me dijeron que no mandaron la denuncia que había hecho en abril, refiriéndome a las amenazas. Entonces, para los que quieren pensar que esto es algo político, no. Y ahí me doy cuenta que lo que estaba haciendo era en vano. Gracias. 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 Gracias.